hola soy churneo y estamos en moving out 2 juego de sátira de estilizado casual colorido y de transporte de cosas de agosto de 2023 que vamos a poder disfrutar un ratito y voy a contar un poquito de que va dice vuelve moving out más descabellado que nunca dice ahora con un juego en línea dice regresa a padmore y utiliza tus habilidades de movimiento en dimensiones completamente nuevas y en tu antigua favorita así como digo un juego de este casualidad la como está la líder tirón mandator y mandator y training no sé qué a ver yo que sé este mismo pone far far sinis picapeo o cuesco adelante o ya está como digo esto más he contado totales probamos un rato y si os mola lo pillas y ya está a ver este creo que era un juego de mudanza primero creo que se lo probamos en el canal hace un tiempo pero anyway i the mysterious voice on take will guide you through your training to ensure we don't record another fatality if you do happen to die good news you won't be charged for the uniform yeah just the laundry bill please press pause now vale si el jefe puede llamarme jefe hemos venado moverte en parada y solitario hemos venado tiempo ha pasado urgo llena vale como hago las mudanzas me viene de pedo aurel es por un buen pedo no sé qué vale que hay que hacer you're probably asking yourself gee didn't we don't para ganar a los estos training in the first game well pay attention as some things have changed and for insurance purposes and by court order we're required to put up some items are heavy don't forget the lift with your spine one more for good measure you never know what will happen in the wild world of moving every day good job you've qualified to proceed to the next part of training you're a natural fa arco you're a natural fa arco some items need to be sorted into different delivery areas we won't go into the science of why because there is none they just go where they go you're doing much better than the so-called trained dolphin we had in the last game you can jump higher than a building because building jump look how empty and far away that truck is throw the boxes to save time hay que lanzar la casa de de aquí venga va hostia saca de de la mierda vale con cuadrado no le hemos dado no le hemos dado a ver ahí no llega tío no tiene fuerza lanza cosas al saltar a ver oh lo puedo tirar yo que le aparece sabe que le aparece sabe ahora si tío ahora si tío he seriously went to the moon before we high five but back to training everyone loves a high five or slap as they are called give it a go bursor cuadrado cuando estés no estés agarrando nada Vamos a fetear o chocar los cinco Con casi cualquier cosa Finalizar el objetivo Estamos preparados para hacer mudanza Tandatorio y formación completa A ver, esto lo damos a continuar Líneas cooperativas, listas de deseos, gracias por jugar Para atrás Power farm, aquí, tiempo límite Sé que los sordos vuelan, pero las gallinas tampoco No le tienen proporción Podemos cambiar eso, continuar A mudar, a ver, a las vacas Con la vaca Tío, yo como cuándo la meto ahí Pero porque no gira El personaje no gira, tío No puedo abrir la puerta Joder, madre mía A ver si puedo coger a la oveja Bueno, espérate, los cochinos si los puedo meter Vale, los cochinos si los puedo meter Esto es una tortuga, tío Mira aquí, gallina de mierda Joder, me escapa la gallina, tío Para saltar me la metemos dentro Mira aquí, oveja Te ha metido un cochino en el carro de la oveja Tú no eres aquí Vale, ya está Vaquita Es que no puedo pasar por ahí, colega ¿Cómo me meto la vaca ahí? No cabe La vaca no cabe, tío Y vaya más vaca A ver, dame un segundo Porque hacemos así, hacemos así Y pipa Hola, chico La vaca es para que la hora que esté moving out Está muy bien Así que ya está Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente No Si No 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 Gracias.